de la nueva ley de consulta ciudadana si quieren o no el regreso de la plataforma Uber. Recordemos que esta fue una propuesta del gobernador Carlos Joaquín González que ya fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral para que se decida su futuro en las urnas. Este jueves en conferencia de prensa el secretario de gobierno Francisco López Mena indicó que lo que se pretende es que la gente diga lo que prefiere que los usuarios manifiesten sus necesidades para no equivocarse. Aclaró que de ninguna manera se pretende dañar a nadie sino sencillamente que todos decidan que se mejoren los medios de transporte y es que previo a este anuncio autoridades del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo advirtieron a través de un comunicado una defensa legal de los intereses de sus agremiados. Finalmente López Mena dijo que serán absolutamente respetuosos de la voluntad ciudadana.